Traigo el corazón herido por amar más de la cuenta Tuvo noches tan felices y muchas de llanto y penas Tuve culpa ya lo sé, no pensé que era tan mala Me perdí en sus ojos negros y hoy no puedo olvidarla Y a este tonto corazón que la amó más de la cuenta Hoy lo voy a castigar, voy a ponerlo a la venta Se vende un corazón en mal estado, si alguien lo quiere comprar Lo vendo desengañado, porque lo trataron mal Se vende un corazón equivocado, que amó a quien no supo amar El pobre se ha desangrado, porque ella lo quiso mal Si a ti te interesa, te lo regalo Traigo el alma en carne viva, porque amé a quien no me amaba Le puse a sus pies mi vida, y ella conmigo jugaba Y a este tonto corazón que la amó más de la cuenta Hoy lo voy a castigar, voy a ponerlo a la venta Se vende un corazón en mal estado, si alguien lo quiere comprar Lo vendo desengañado, porque lo trataron mal Se vende un corazón equivocado, que amó a quien no supo amar El pobre se ha desangrado, porque ella lo quiso mal